Música Bueno y estamos con Rodolfo Montt a quien recibimos en esta ocasión ¿Cómo estás Rodolfo? Bien Víctor y tu ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo cine, hablando de cine y esperando saber que nos va a contar hoy Fíjate que hoy día traigo un tema bastante interesante y tiene que ver con uno de los personajes que ha sido más interpretado en la historia del cine Este es el mítico agente 007 Más interpretado, yo tenía dudas pensé que podría haber sido otro No, curiosamente este personaje basado en las novelas de Ian Fleming partió siendo interpretado por primera vez por el conocido actor, en aquel entonces bastante joven Sean Connery quien realizó el papel en seis ocasiones oficiales más un adicional que fue fuera de la saga El Bond de Connery se caracterizaba principalmente por sentar las bases de este personaje y también por su éxito para con las mujeres mostrando ser extremadamente machista algo que reflejaba un poco la conciencia de la época Pero todas las mujeres se sentían un poco la Úrsula Adams Bueno, el caso de las chicas Bond es para otro segmento también bastante interesante Después llega a la pantalla que para muchos lejos es el peor Bond de la historia como lo ha sido el actor australiano George Lasain Bay quien personificó al agente solo en el film al servicio de su majestad Este Bond ha sido duramente criticado por la interpretación, por ablandar el personaje e inclusive al final de la película como estamos viendo en imágenes Bond contrae matrimonio algo que es totalmente contraproducente para la historia de este agente secreto Después de este fracaso en el cine la responsabilidad de llevar a 007 a la pantalla grande recae sobre el actor Roger Moore quien se había hecho famoso en la televisión por el personaje del santo Este Bond es un poco más agradable y por otro lado el defecto grande que tiene este Bond es que se fue adejentando con el personaje de hecho, al menos sus últimas tres películas se nota que luce de edad evidentemente avanzada De Monroir que por ejemplo De Monroir, claro En estas películas Roger Moore aceptó el papel principalmente dado que los productores le instaban nada que lo pudiera hacer Los productores encontraron el sucesor de Moore en Timothy Dalton Timothy Dalton al juicio de muchos es el mejor James Bond de la historia e inclusive el mismo John Connery en entrevistas ha confesado que es su James Bond favorito dado que la calidad interpretativa de Timothy Dalton más duramente que es Daniel Craig Su interpretación es de un Bond más tosco y que sin lugar a dudas da mucho para que hablar y tenemos que esperar a ver el término de su ciclo para poder emitir un juicio correctamente pero tenemos que decir que Daniel Craig es el único 007 que ha actuado en Chile en el norte ¿Cierto? y personalmente creo que Timothy Dalton para mi gusto no es este pero bueno creo que la revisión está bien y yo creo que hay mucho más que hablar de 007 Rodolfo Así es Víctor Así que nos encontramos en el próximo programa Agradecido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!